Elaboro macetas aplicando papel maché sobre botes plásticos. Voy a procesar 10 cartones o maples de huevo. Y lo primero es rasgar a mano trozos pequeños. Caliento suficiente agua y vierto hasta que cubra el cartón. Y lo dejo en remojo hasta el otro día. Pero incluso caliente puedo ayudar al proceso removiendo con un palo. Me voy al lavadero con una funda vieja para drenar todo el líquido de la pulpa. Y haciendo fricción contra la textura de la piedra, voy desbaratando el cartón hasta que quede ideal para amasar. Hago presión para escurrir la mayor cantidad de agua posible. Y luego la llevo a la ducha y lo termino de escurrir parándome en él. Agrego dos medidas de un cuarto de taza de vinagre para conservar. Una medida de aceite para que al trabajar no se pegue en mis manos. Una medida de taza de estuco plástico que es lo mismo que enduido o pasta en muro para dar dureza. Y tres medidas de cola de carpintero. Revuelvo muy bien y listo. Ahora lo guardo en un recipiente plástico con tapa y no hay necesidad de refrigerar.